Hola, ¿cómo están gente? Obsessed Mind, me llamo Matías. Hoy vengo con otra reacción de una recomendación. Yo hice una pregunta en mi canal de YouTube preguntando a las personas su artista favorito y las tres canciones favoritas de ese artista. Y tuve unas cuantas personas que comentaron y vi que dos o tres personas pusieron a Mora y la canción que más favorita de Mora fue que se llama Tuyo. Así que hoy vengo a estar reaccionando a esa canción. Como les digo, esto va a ser Mora Tuyo. He escuchado algunas canciones de Mora, la verdad que me gusta mucho. Me gusta su sonido, me gusta su versatilidad, me gusta cómo incorpora diferentes sonidos en su música y es uno de mis favoritos en la música español a las canciones que he reaccionado, a los artistas que he reaccionado en mi canal. Así que ya vengo a estar reaccionando a Mora Tuyo. Primera vez escuchándola. ¡Suscríbete al Mora Tuyo! Y ya tú sabes que lo envío Porque contigo es que yo fluyo Así que damos una razón Pa' seguir como un loco detrás de ti Sabe el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby contigo es que yo fluyo No da una razón pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Baby yo solo quiero sumarlo Prende el pa' luego con él No estamos claro que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Siempre dije, o lo he dicho mucho Que no soy muy fan del reggaetón Pero cuando ves reggaetón con una letra tan sentimental Tan linda, tan relacionable Me gusta Así que no es el reggaetón Que no me gusta Es la letra usualmente que se usa en los reggaetones Y no solo el reggaetón Porque el rap en inglés también La letra no es de la mejor a veces Pero cuando un artista hace una canción así No tengo ningún problema Me gusta mucho Ya lo he dicho muchas veces Mora tiene una manera de escribir muy buena Tiene un sonido bueno Y la verdad que la canción hasta ahora Está muy muy buena Creo que hasta ahora es lo mejor Que he escuchado de Mora Un hombre prendió una seta Y ahora durmó la camioneta Me siento fuera del planeta Tratado de olvidarte Pero es que es la neta Ese cuarto me tiene ambición Tres medias botellas que no he despechado Tus fotos con él me salen por estos lados Esperando el mensaje de la que te han dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby sueño con tocarte Y lo que queda de mí Te lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Así que damos una razón Pa' seguir Como el loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Eh, suena mucho más joven en esta canción No sé de cuándo es esta canción Creo que hace dos o tres años atrás Sí, como más de dos años y medio Y creo que suena más joven Y tiene una voz de más de niño Pero sí, la verdad que la canción está muy buena El coro está muy bueno Pero, ya, me gusta escuchar artistas Cuando escriben canciones así Tan relacionables Con un sentimiento, viste Eso es lo que me gusta mucho escuchar La verdad que, ya Está muy bueno hasta ahora Tú vives con él Pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón Pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él Pero no eres feliz Y baby Todo lo mío es tuyo Es que contigo Es que yo fluyo Tú la nota Me la subes Por eso el resto Y tú tienes la culpa Porque sigue si ni te gusta Déjese cabrón, baby Que yo pago la muerta Cuando no se debe Cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Y se tocó en el cielo Cuando te lo di Tan rico que el otro día Por qué repetir Tu amiga llamando Y tú no te querías ir Sin cojones Me tienes las opiniones Con la única que no Me pongo condones Yo loco loco Y tú te lo ponen Y puedo creer con los traiciones Y no te concomen Una cosa que no me gusta ver Es que Mora sea Infravalorado Porque esta canción Solo tiene 20 millones de visitas Una canción así Se merece mucho más Por la letra Por el sentimiento Por ejemplo Si Bad Bunny hubiera hecho Esta misma canción Esta canción Tendría un millón de visitas Nada contra Bad Bunny Porque me gusta Bad Bunny Es uno de los artistas Que odiaba Y más lo fui escuchando Más me fue gustando Y ahora es uno de los artistas Que reaccionó más en el canal Pero si Bad Bunny Hubiera hecho esta misma canción Esta canción Tuviera un millón de visitas Así que Se merece mucho más Mora De lo que De lo que recibió esta canción Y de lo que usualmente recibo Porque tiene muchísimo talento No, pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si es que esto nos envolvemos Y ahora soy tú Bueno, creo que la canción Termine por ahí Quedan como unos 20 segundos más Pero creo que va a ser Solo instrumental así Y no quiero Estar acá sentado Por 30 segundos Y hacer que me miren Escuchando una parte Sin letra Pero sí, la verdad que Muy, muy, muy buena la canción Usualmente no me gusta mucho El reggaetón Más por la letra Pero cuando es un reggaetón así Con una letra tan linda Tan sentimental Tan relacionable Me gusta mucho Fácilmente Una de las mejores canciones Que escuchaba de Mora Y veo por qué la gente Dijo que es una de las canciones Favoritas de Mora Porque la verdad que Pelo de gato La concha de la lora Sí, fácilmente Es una de las canciones Mejores de Mora Estaba un gato Acá abajo caminando Y me llenó El fucking cuarto de pelo Pero sí, perdón Fácilmente Lo mejor que he escuchado De Mora No he escuchado Una canción mala De Mora todavía Así que No me gusta ver Que Lo infravalorado Lo infravalorado Que es Ya, no recibe La atención Que se merece Mora Sonaba mucho más joven No sé Cuántos años pasaron Me imagino Me imagino que Habrá dado esto Hace tres años Así que tenía Una voz de más De niño Pero Muy linda la canción Es de lo mejor Que he escuchado De lo mejor Que he escuchado En el canal Y de lo mejor Que he escuchado De Mora El otro día El otro día dije En una de mis Proyecciones Anteriores Que Mora Es uno de los pocos Artistas Que Está ahí Con Bad Bunny Y los otros Muy buenos artistas Que hay Porque hay muchos artistas En el pañuel Que hacen una canción buena Y una canción mala Buena y mala Hay muchos artistas Que tienen canciones malas Que Más canciones malas Que buenas Pero Mora Es uno de los pocos Que todo lo que escucho De él Es bueno No sé qué más decir Gracias por mirar el video Se cuidan mucho Hasta luego Chao